de la delincuencia organizada. La Fundación Reinserta presentó su estudio Niñas, Niños y Adolescentes Reclutados por la Delincuencia Organizada. Durante la presentación de este estudio, la Fundación alertó que son más de 30 mil los menores que han sido reclutados por el crimen organizado y en algunos casos llegan a ganar hasta 35 mil pesos al mes. Criticaron la falta de estadística oficial sobre este tema, ya que en la mayoría de los casos no está documentado el vínculo con los cárteles delincuenciales. Tenemos que entender que son niños que carecen de ciertas herramientas afectivas, emocionales, etcétera, donde incluso el consumo de drogas, por ejemplo, crea daños fisiológicos, que no es un tema voluntario. Tenemos que dejar de criminalizar a estos menores y decir, bueno, es que ellos querían, ellos se sienten orgullosos, ellos, un niño de ocho años con una pistola en la mano es un niño todo menos culpable. Para este estudio, la Fundación Reinserta entrevistó apenas el año pasado a menores que se encuentran recluidos. El objetivo es entender cómo fueron cooptados por los cárteles y qué hacer para detener esto. Mi chocito, mi chiquita, que se normal, nada más tiraba la pistola de la plena. Yo me dejé un chesco, un bordo, estaba teniendo un bordo, siempre se acuestaba en su sillón, un chesco. Sí, 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 agarró un chesco, y me fijé que no había, que no suena su familia, pues, me compré un chesco, compré un cigarro, me salí, pues, agarraste el bordo, se acuerda así, se acuerda en su sillón. Entonces, yo lo agarré, y me fui, me chiquitaron el chesco, me metí adentro, me saqué la pistola y le puse un balazo en la venta. En ese momento, Lalo tenía 14 años. Ese asesinato fue la primera prueba para entrar a trabajar con el cártel de los Zetas en Puerto Escondido, Oaxaca. Este es uno de los 67 testimonios de niños, niñas y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada que la Fundación Reinserta recolectó en siete estados. Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo. El estudio de Reinserta encontró que los menores comienzan a ser reclutados desde los ocho años. La mayoría de ellos consumía drogas desde esa edad. Eran víctimas de violencia y desintegración familiar en sus hogares. Vivían violencia en su círculo social y, en muchos casos, admiraban la narcocultura. Lalo comenzó a consumir marihuana a los 11 años, nunca conoció a su papá y su mamá trabajaba en un bar, así que siempre estaba ausente. Estuvo internado tres veces en clínicas de rehabilitación. Las tres veces se escapó y en la última clínica era maltratado constantemente. Su hermano era narcotraficante y fue asesinado. Eso motivó a Lalo a unirse al cártel. La venganza. Yo era el mandadero de ellos, por ejemplo. Yo siempre he sido mítico, o sea, esos gastos se dan dinero, te pagan 20 mil pesos a la quincena. Lo que gana un macho, pues, ellos, pues, no, te pagamos 20 mil pesos sin fallos, te damos regalos, vamos. Y pues, yo era una piensa importante, se podía decir. Era como un niño, pero era un niño, que... Estos menores están detenidos cumpliendo sentencias por delitos contra la salud, trata de personas, secuestro y homicidio. Fueron reclutados y adiestrados para asesinar, torturar y desmembrar cuerpos. Muchos de ellos siguen en contacto con el cártel, que les da dinero y, en muchos casos, defensa jurídica. La gente me dice, mira, tú hiciste esto, pero que usted perdona, me así me dice la gente. Le digo, no creo que me perdonen, le digo, no, te digo, yo soy un signo de... No es para sentirse orgulloso, sino, al contrario, le digo, bueno, ¿por qué va a tomar esta pinche vida? ¿Por qué me tocó así de eso? ¿Por qué? Pero yo siento que acá aquí ya tienes, ya tienes un... ¿Por qué vino a la tierra? Yo siento que algo así, algo, uno viene para hacer futbolista, otro viene para hacer abogado, otro viene... Este es uno de los 67 testimonios de estos menores, una de las 67 historias. Mañana, mañana regresamos al tema. ¡Gracias! ¡Gracias!